Para todos los residentes bolivianos en Harrington, Virginia, Maryland, Norberto Siles para todos ustedes, ¡adentro! Y San Francisco Jimenita Lo que has hecho y lo que harás Más tarde cuando me vayan, llorando me acordarás Más tarde cuando me vayan, llorando me acordarás Y esos pañalitos bolivianos Uxitutaua Zapateaditos, zapateaditos, a ver, a ver Esos padrinos ¡Adentro! ¡Fuertita! 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 Cuando me vayan, llorando me acordarás ¡Fuertita! 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 Zit cuatro CC por Antarctica Films Argentina